Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca Peralta Maríñal Arena, soy co-coordinadora del grupo de trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial que coordino junto con la doctora Mónica Brookman de Brasil. Y bueno, pues un poco para contarles cuáles fueron los principales impactos e incidencia de nuestro grupo de trabajo durante el 2019-2022. Yo considero que son básicamente dos, el primero tiene que ver con el rol que juega nuestro grupo de trabajo que tiene mucha composición latinoamericana, pero sobre todo brasileña, boliviana, mexicana, durante el golpe de estado en Bolivia como parte de la resistencia. Muchos de nosotros nos encontrábamos en ese momento en Bolivia como parte del grupo de trabajo y realizamos un evento en agosto de 2019 previo a las elecciones que hubo en ese país, unos días antes de las elecciones realizamos este evento en donde ya empezamos a discutir en torno a las amenazas a la democracia, en torno a esta salida autoritaria que hubo en Bolivia con el golpe de estado. Y denunciamos como grupo de trabajo muy ampliamente esta situación y los peligros no solamente para Bolivia, sino para toda la región, para toda América Latina y también el rol de algunos países hegemónicos en esto, en particular Estados Unidos. Lo planteamos desde ese momento en este evento en La Paz, en la Ciudad de La Paz, como grupo de trabajo. Tuvimos también un pronunciamiento, una declaratoria muy importante. Esto lo hicimos en coordinación con el grupo de trabajo Crisis y Economía Mundial, que también es de Claxo. Hicimos este evento de manera conjunta y tuvo una incidencia importante en medios de comunicación, en universidades y tuvimos ahí un rol también fuerte con el gobierno de Bolivia. Llevando a cabo estas discusiones, tuvimos una reunión con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente García Linera y con parte de su equipo ministerial para analizar esta situación de desestabilización que se estaba viviendo en el país. Después de esta situación, el grupo fue muy activo también en la denuncia a nivel internacional y producto de las discusiones que se tuvieron también publicamos un libro que se llama Implicaciones Geopolíticas del Golpe de Estado por parte de nuestro grupo de trabajo, que fue presentado recientemente. Y bueno, también cabe destacar que tuvimos otra producción de libro que se titula Implicaciones también de la economía en torno a los cambios que ha habido en la región. La política ambiental también está ahí analizada. Entonces, son dos productos muy interesantes que hemos presentado a Claxo, pero que tienen un anclaje en la realidad social latinoamericana. Son dos libros que no buscan solamente dialogar con la academia, sino que tienen un análisis centrado en la realidad social y en los procesos políticos de nuestro continente, sobre todo en lo que tiene que ver con las disputas globales y por territorios que hay en nuestra región y cómo impacta a América Latina esta disputa entre hegemones y América Latina, cómo se configura un escenario en disputa en la región. Creo que esos son los principales, digamos, impactos que ha tenido nuestro grupo de trabajo en estos años, que es vincularse con movimientos sociales, con gobiernos, con academia de la región para discutir en torno a estos temas y elaborar y generar productos de análisis que tienen este anclaje social, este anclaje histórico que busca analizar una realidad específica de nuestro continente. Y como decía, en el caso de Bolivia, analizamos el golpe no solo por lo que implicó para Bolivia, sino lo que implicó para la región en términos de disputa de recursos, el tema del litio, en términos de hegemonía y militarización, con el rol de Estados Unidos en este proceso. Entonces, bueno, básicamente esos yo consideraría que fueron los principales impactos o incidencias que tuvo nuestro grupo de trabajo durante el periodo y participamos también muy activamente en la conferencia de CLACSO con algunos temas de discusión sobre la crisis económica, la pandemia, la reconfiguración de la geopolítica global y los impactos para América Latina, para nuestra región. Y tuvimos también muchas actividades en ese sentido con otros grupos de trabajo también. Entonces, esas son algunas de las incidencias que tuvimos en este periodo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.